La guitarra Vale, vale Ha salido el último trailer de Vengadores Endgame Y por una parte estoy emocionado Y por otra parte no estoy nada emocionado Por una parte estoy emocionado porque son los Vengadores Es un nuevo trailer, pero por otra parte No estoy emocionado porque dijeron los hermanos rusos Que no iban a desvelar tampoco mucho material Que iban a ser como los primeros minutos o así O sea que no espero que vea Imágenes muy épicas o que Escenas que no hayamos visto antes, no lo sé Pero yo no me esperaba esto, o sea, hoy estaba yo en el veterinario Con mi perra y cuando vine De repente un nuevo trailer de Vengadores Un nuevo póster que os lo dejo aquí O sea, mira, el Capitán América con su malla de espinas O sea, aquí, oh, oh Y era un nuevo trailer, así, sin avisar Ni nada Primero los cascos, los cascos, los cascos Los cascos, los cascos Vamos a verlo, vamos a verlo Como siempre, en casi todos los trailers En las reacciones de trailers estoy así con los auriculares Pues eso, a ver qué es lo que vemos Yo creo que va a ser como una mera introducción A, no sé, una presentación muy, muy escueta De lo que podemos ver Pero dudo mucho que veamos, por ejemplo, a Hulk O a Iron Man volando o algo así O sea, lo dudo mucho Pero bueno, a ver, a ver qué es lo que soy ese trailer A ver, a ver Mira, le vamos a la de tres Una Dos Y tres Vale, a ver Esto es Iron Man 1 Parece que fue hace mil años Sí Cuando salí de aquella cueva Me convertí en Iron Man Y supe que te amaba Lo de Pepe La Milano Ya sé que dije que basta de sorpresas Pero realmente esperaba poder darte la última El capi El mundo ha cambiado tanto Y no se puede volver atrás Hay que hacerlo lo mejor que sepamos Y a veces lo mejor que podemos hacer Es volver a empezar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Están torando la patata O sea, no Yo vi morir a toda esta gente Yo sigo diciéndole a todos Que hay que olvidar Algunos lo hacen Pero nosotros no Aunque haya solo Una mínima posibilidad Se lo debemos A los que no están en esta sala El intentarlo Lo haremos Oh my god Se viene Cueste lo que cueste Se viene Se viene Se viene Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste He caído Sube embarazada Cueste lo que cueste Los trajes No No Hay algo más 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 No van a enseñar más ¿No? Sí Capitana Marvel Esta me gusta Oh my god Oh my god O sea Vale Espérate Vamos a seguir Asimil No sé ni hablar Ahora mismo Yo lo sabía O sea Sabía que no me tenía que emocionar mucho Porque no han enseñado mucho Metraje de la peli O sea Están siendo muy inteligentes Porque pensad que Imagino O sea No creo que maten A la mitad De todos los personajes Que tienen en la película Pero van a resucitar Obviamente O sea Espero y creo que resuciten Así que no van a poner escenas Ni de Spiderman Ni de los guardianes de la galaxia Ni de todos los que han muerto O sea que Creo que lo mejor Lo vamos a poder disfrutar En el cine Y aunque me duela Porque quiero ver cosas Se lo agradezco mucho A los hermanos rusos Porque se están dejando lo mejor Dios mío Es que estamos ya A 14 de marzo Y se estrena el 26 de abril O sea que Realmente queda Un mes Y 12 días Un mes y 12 días No sé No sé Me ha gustado Me ha gustado Y se han arriesgado un poquito En enseñar los trajes Estos de cuánticos Estamos todos suponiendo Que se van a meter En la realidad cuántica O que van a ir al despacio No lo sé Pero bueno Al menos Nos lo han enseñado Así que bueno A ver que ya No va a haber más trailers O sea ya Este ha sido el último Y claro Se estrenan O sea Han puesto un mes Antes de que se estrenara la peli Me da mica A lo mejor Van a seguir sacando spots Y a lo mejor Saldrá una escena nueva O así Yo creo que una de las cosas Que van a pasar Es que No quiero Pero Capitán América Va a morir Y Iron Man Hulk Y todos pues Y Viuda Negra A lo mejor ya Se van Porque como fueron los primeros Así que Me da a mí esa sensación No sé Pero bueno Esperamos al mes que viene Y a ver que pasar Una review también de la película Que le tengo muchísimas ganas Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un besazo Chao Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo いい